Prestemos mucha atención. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es internet. Alguien que me diga qué es internet pero levanta su manita, ¿sí? O coloca un corazoncito. Alberi, dime Alberi. Vamos a ir en orden, ¿sí? Internet es para ver videos o para jugar. Muy bien Alberi. A personas. Muy bien Alberi, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ian Silva. Dime Ian, para ti, ¿qué no quería hablar Ian? Comunicarnos con las personas en WhatsApp. Muy bien Ian, para utilizar WhatsApp y Facebook, para utilizar redes sociales, ¿verdad? Muy bien Ian, gracias. Escuchemos a Sofía Valentina. Sofía Valentina, dime. Para usar teléfono, para estudiar. Muy bien. Es para estudiar, es para que así digamos a nuestros amiguitos. Muy bien Sofía, te felicito. Así es, miren, como dice Sofía, sin el internet, ¿qué? No nos estaríamos viendo aquí, ¿verdad? Porque el internet nos sirve para poder conectarnos. Muy bien Sofía. El internet sirve para aprender, estudiar. Muy bien Pablito, para jugar. Sí, exacto. Sí, en WhatsApp, si no tenemos internet no podemos hacer una llamada por WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, gracias Pablito. Vamos con Luisito Cruz. Y luego vamos con Kaylee. Ese es, en internet sirve para instalar juegos en Google Play, para ver YouTube y para estudiar. Muy bien Luisito. Con las mises. Con las mises. Muy bien Luisito. Porque si no hay internet, no nos podemos ver. Muy bien Luisito, te felicito. Kaylee, dime. Luego vamos con Lissette y ya después les voy a decir yo que es internet, ¿sí? Ah, luego vamos con Sadie. Kaylee, dime. Para buscar cosas. Muy bien, para investigar. Muy bien, Kaylee. Lissette, dime. Para poder ver cosas cuando estás afuera y no estás en tu casa. Muy bien. Y para conectarnos en nuestras clases porque si no, 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 no habría internet para conectarse. Muy bien, gracias Lissette. Sadie, te toca. Cuéntanos Sadie. El internet ayuda a que las personas se comuniquen. Muy bien, Sadie, te felicito para tener comunicación, ¿verdad? Muy bien, gracias Sadie. Ay, perdón Sadie, te apagué el audio, dime. No, mi. Así como ahorita. ¿Ya no ibas a hablar Sadie? No, comunicado. Ah, muy bien Sadie, sí. Así como ahorita, gracias el internet, es que nos estamos comunicando, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Ustedes tienen mucha razón. Antes de yo venir y decirles qué es internet, quiero que veamos un video, ¿sí? Necesito que presten mucha atención que luego voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Prestemos atención. Ahorita se los coloco. Listo, escuchemos chicos. Hola, mi nombre es Diego y junto a Elisa les contaremos qué es internet. Somos muchos los que usamos internet, pero sería bueno entender realmente qué es y cómo funciona. Para eso nos metimos a navegar con Diego y averiguamos cosas geniales. Sí, descubrimos que internet es una red de computadores conectados entre ellos. Su nombre viene del inglés, ya que net significa red. ¿Y cómo se conecta esta red de computadores? Hay millones de kilómetros de cables en el fondo del mar que atraviesan el mundo entero, formando una especie de telaraña. Ah, entonces, por esos cables viajan las fotos, videos, juegos y películas que vemos en los computadores, teléfonos... Cierto, algunas veces esos cables submarinos se cortan porque los tiburones los muerden. Me imagino un tiburón comiéndose los cables de internet como tallarines, con un tenedor gigante. Por suerte los tiburones prefieren comer peces que cables. Pero, ¿sabes cómo viaja tan rápido la información? ¿Cómo es posible que una amiga me mande un mensaje desde Estados Unidos y me llegue en dos segundos? Lo que pasa es que las películas y las fotos se transforman en cero y uno para poder viajar por el cable de internet. Es el lenguaje llamado también binario. En vez de palabras o imágenes, usa estos ceros y unos para que la información viaje más rápido. ¿Cómo, Sadie? Que sí, ya puso el video. Ya, Sadie, ¿no lo ves? No. No. ¿Y los demás? Sí, Miss. Sí, Sadie. Una pregunta. ¿No será tu internet, Sadie? Porque fíjate que yo escucho como algo trabado y también tu cámara la veo a veces como que se traba un poquito. Ah, entonces sí. Sí, ¿verdad, Sadie? Bueno, igual les voy a publicar el link en Edmodo para que vean otra vez el video. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sadie. Y cuando llegue a su destino, vuelve a transformarse en película, en foto o en sonido. Ah, ya entiendo. Pero, ¿dónde se guarda toda la información, las películas, las fotos, los mensajes? La información la puedes guardar físicamente en tu computador, teléfono o pendrive. Pero también la puedes guardar en la nube. ¿En la nube? ¿Qué es? ¿Está en el espacio? No, no está en el espacio. La nube es el nombre que le dan a un sistema capaz de guardar datos de millones de personas de todas partes del mundo. Imagínate que en vez de guardar tu información en tu computador o en un pendrive, existen empresas que tienen computadores con memorias gigantes, quienes ofrecen guardarlas por ti. Y así tú puedes conservar la información que te interese y usarla cuando y como quieras a través de internet. A eso le llaman nube. ¡Qué increíble es internet! Porque en esta red la información viaja súper rápido a través de los cables submarinos. Y tú, Elisa, ¿para qué ocupas internet? Listo. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Les pareció muy interesante? Sí. ¿Sí? ¿Aprendieron qué es internet? Vamos a ver quién me dice qué es el video que es internet. Anneli, dime. Es para, a veces, si uno quiere escribir a una persona o a una familia, o si no también quiere conectarnos, o si no también en YouTube, para ver cosas productivas. Y también para ver también números y que se les crea a los niños. Muy bien, gracias Anneli. ¿Quién más? De los chicos que no han participado. ¿Qué piensan los demás? De los que no han participado. ¿Quién me habla? Yo. Vamos a escuchar a Natalia y luego vamos con Valentina. Dime, Natalia. En internet es como por lo que nos, por lo, como estamos hablando ahorita y como nos estamos viendo. Muy bien. Y también como estoy viendo ese librito que está en la pantalla. Muy bien, Natalia. Y acá tengo una pantalla de una compu. En serio, y desde ahí ves también. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Valentina, dime. Es para los que usamos clases, es para que llamemos a nuestros amiguitos. Muy bien, gracias Sofía Valentina. Te agradezco mucho tu participación. Bueno, mis amores, entonces, como ya vimos en el video, sí, el internet es una enorme red de computadoras, sí, de todo el mundo que están conectadas entre sí. Ustedes van a decir, mis, ¿cómo es eso posible que muchas computadoras estén conectadas entre sí? Bueno, pues déjenme decirles que las computadoras, sí, pertenecen a esta red y estas computadoras pueden ser tan grandes como, por ejemplo, las que nosotros conocemos que están en un laboratorio de investigación, las computadoras que están en la clase de computación del colegio, o bien como las que nosotros tenemos en nuestra casita, ¿verdad? Que pueden ser las computadoras portátiles. Las computadoras portátiles, recordamos que son aquellas que se llevan, que podemos llevar, ¿verdad? En nuestra mochila, como por ejemplo, las laptops, ¿verdad? Y también, si hablamos nosotros de esta, de internet y de red de computadoras, también vamos a incluir nuestros teléfonos celulares, porque nuestros teléfonos celulares también necesitan internet para poder cumplir una de sus funciones, ¿verdad? Entonces, todas estas computadoras, como están conectadas entre sí, pueden estar conectadas por cables que se extienden sobre la superficie. ¿Quiénes han visto ustedes cuando van caminando en la calle y ven para arriba quiénes han visto muchos cables en el cielo? Muy bien, pues entonces déjenme contarles que si esos cables están arriba, es por muchas funciones, ¿sí? Porque en esos cables hay internet, ¿sí? Esos cables hay algunos que van directamente desde la antena grande que comparte internet en todo el lugar hasta las casas, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes tienen el router del Wi-Fi en su casa? ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Muy bien! ¡Triste! ¡Muy bien! ¡Gaby! ¡Yan Silva! ¡Muy bien! Entonces, obviamente, algunos no van a tener, porque a veces tal vez sus papis pueden contratar un servicio de internet, especialmente para, solamente para su celular, ¿verdad? Pero, les cuento que estos cables, algunos cables y la mayoría tienen internet, ¿verdad? Pueden estar arriba de las casas, como los hemos visto, o bien, pueden estar bajo tierra, ¿sí? Debajo del mar. O si no, pues pueden ser mediante señales inalámbricas. ¿A qué me refiero con señales inalámbricas? Al Wi-Fi, ¿sí? Entonces, el Wi-Fi lo utilizamos en las computadoras portátiles, en los teléfonos celulares, ¿sí? Y en muchos dispositivos. Yo uso Wi-Fi en mi teléfono. Tú usas Wi-Fi en tu teléfono, Sadie, muy bien. Algunos utilizan su tablet, ¿verdad? Entonces, ahora, en la actualidad, sí, nosotros sabemos que, sabemos que en el mundo las cosas evolucionan, ¿verdad? Entonces, ahora ya no tenemos necesidad de estar sentados en frente de la computadora y tener la computadora conectada por un cable para ingresar a internet, ¿verdad? Ahora, gracias a que existe Wi-Fi, podemos conectarla por medio de router, ¿verdad? Que es inalámbrico. Solamente nosotros conectando nuestro Wi-Fi con la contraseña, vamos a tener internet. Y si nosotros tenemos internet con Wi-Fi, nos podemos ir a nuestro cuarto, nos podemos ir a la cocina, nos podemos ir al baño. Y vamos a tener internet en toda nuestra casa, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ustedes salen de su casa al supermercado, ¿ustedes creen que van a tener todavía internet en su casa? ¿De su casa? ¿Verdad que ya no? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el internet no va... Mis pedos hablan, responden. ¿Por qué? Porque el internet no llega hasta una larga distancia, ¿verdad? Si no, solamente para nuestra casa. Y el internet no llega hasta... Muy bien, Sadie. Hay algunos que tal vez pueden ser unos internet que tienen muchos megas. Todavía puede llegar a una distancia un poquito más larga que afuera de nuestra casa. Pero no tan lejos, ¿verdad? Porque el internet solamente es para nuestro entorno, como por ejemplo la casita, ¿verdad? Vamos a escuchar a Byron. Dime, Byron, ¿cuál es tu duda? ¿Dices, verdad, que los tibulones se comen los cables? No, imagínate, ¿cómo sería eso? Tendrían que bajar y todo a arreglar los cables. No, por eso es de que está bajo mar, pero tienen que saber en dónde colocar esos cables para que no haya ningún problema, ¿verdad? Estaban haciendo solamente un chiste en el video. Imagínense que los tiburones se comieran cables en vez de peces. No, ¿verdad? Dime, Lizelle. Imagínense que el tiburón se los comiera como fideos en vez de... Como fideos y contenedor gigante, ya se imagina. Bueno, pues chicos, vamos a hacer algo. ¡Qué tranquillo! Necesito que me presten atención. Saquen su cuaderno y saquen su lápiz y crayones, ¿sí? Vamos a imaginarnos, necesito que me escuchen. Vamos a imaginarnos, vamos a utilizar nuestra imaginación de cómo creen ustedes que es esa red de internet de la que hablamos el día de hoy. Cómo es el internet en todo el mundo, ¿sí? Vamos a hacer algo. Pueden ustedes dibujar el ícono del Wi-Fi. Miren, les voy a buscar aquí el ícono del Wi-Fi. Que es este, miren. Este, vean. Pueden hacerlo de color azul, pueden hacerlo de color negro. Manda, Seidy. Sí, vamos a hacer el Wi-Fi. Sí, pueden hacer eso o bien, pueden ustedes utilizar su creatividad y dibujar otra cosa, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que es el internet. ¿Con qué color? ¿Hay que hacerlo de cualquier color o sin crayones? Sí, tienen que utilizar crayones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dibujan el ícono del Wi-Fi, pueden hacerlo de negro, pueden hacerlo de celeste, ¿sí? O pueden hacerlo de celeste y blanco. Si ustedes no quieren dibujar el ícono del Wi-Fi, pueden dibujar, por ejemplo, una persona con su celular y señales ahí de internet. Como ustedes quieran, ¿sí? Miren, vamos ahorita, vamos a hacer... ¿Cómo es? ¿Color rojo para qué? El color rojo lo pueden utilizar, pero si hacen otro dibujo, ¿sí? Si hacen otro dibujo.